A ver, bueno, te puedo nombrar el de El patio y la muerte y El tulipán, que es el título original de Wolf Elbruch. Te puedo hablar de Alicia en el País de las Maravillas, de Luis Carroll. La historia interminable de Miguel Ende. Después los cuentos de Cortázar, que hace poco los ilustré. Están buenísimos. Y después, a ver, alguno de poesía. Quizás, bueno, un libro que leí mucho en mi adolescencia y que me gustó mucho, que es una antología de Pellegrini, de la poesía surrealista. Como que, bueno, ahí hay un panorama de cosas para jugar y soñar interesante. Muchísimas gracias, Isol. Isol Misenta está en Lima, en la Feria del Libro, y hemos podido conversar con ella un poco sobre su visión de su propio trabajo. Gracias, Isol. Un placer. ¡Gracias, Isol. 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 ¡Gracias, Isol.